Hacía tiempo que no hablábamos de Alemania, la verdad, pero hoy esa racha se va a acabar. Y es que el Parlamento Alemán aprobó este viernes 17 de marzo una reforma electoral para reducir su tamaño. Y no, no estamos hablando del tamaño del edificio como tal del Parlamento Alemán, el Bundestag, sino del número de escaños del Parlamento. Actualmente en el Bundestag hay un total de 736 escaños, lo cual le convierte en el mayor del mundo de los que son elegidos democráticamente. Eso sí, cabe decir que el Parlamento Alemán realmente fue diseñado en su momento para albergar un máximo de 598 escaños, 600 escaños, redondeando. Sin embargo, por el método de elección en Alemania, a la hora de votar para el Bundestag, el número de escaños puede variar. Y ya os adelanto que es una locura entender el sistema, al menos de primeras es bastante complicado. Entonces, lo que ha sucedido es que ahora mantener el Bundestag, pues está costando más dinero que antes, también se están quedando sin espacio físico dentro del propio Bundestag, es decir, para llevar a cabo reuniones o incluso para que los diputados puedan tener sus despachos con sus equipos y trabajar cómodamente. Pues cada vez es más complicado. Por esta razón, para evitar que el número de escaños siga creciendo y pueda variar según cada elección, lo que se ha propuesto es reducir el número de escaños y fijarlos en 630. A ver, vamos a explicar un poquito más. Lo que pasa en Alemania es que en las elecciones federales cada persona tiene dos votos. Vamos a ir poco a poco. Con el primer voto se elige al candidato que quieras de tu circunscripción. ¿Qué es la circunscripción? Cállate, no te metas en follones porque no vas a entender nada. Y con el segundo voto eliges a un partido político. Hasta aquí todo bien. Entonces, con los primeros votos, los de la circunscripción, tú acabas eligiendo a 299 diputados. Y el resto, Karim, el resto salen del segundo voto, que son listas cerradas de los partidos políticos. Y es que es este segundo voto el que hace que el tamaño del Bundestag varíe en cada elección. Porque, por movidas electorales que os podéis fumar en diferentes artículos si queréis, un partido político alemán podría llegar a obtener más escaños que personas que haya en su lista electoral. Es locura, pero puede pasar. Y esto antes no era tan habitual. ¿Por qué? Pues porque realmente el panorama político alemán estaba dominado por dos partidos. Y estos eran la CDU, el mítico partido de centro-derecha, digamos, de Angela Merkel, que aunque ya no está, y los socialdemócratas, que precisamente son los que gobiernan ahora en ese gobierno tripartito con Olaf Scholz a la cabeza. Sin embargo, con el paso del tiempo, el panorama político alemán, al igual que muchos otros países de Europa, se ha fragmentado. Y esto ha hecho que se infle mucho el número total de diputados del Bundestag, llegando a 736 esta legislatura. Ahora bien, no todo el mundo está contento con esta propuesta del actual gobierno alemán de reducir el número de escaños y fijarlos en 630 de manera fija. ¿Por qué motivo? Pues porque no les beneficia, básicamente. Yo creo que esto es una clásica en política. Estoy en contra de todo aquello que me perjudique. Es decir, con los cambios que se quieren llevar a cabo, al final, para bajarlo esto a la tierra y ver los efectos prácticos, lo que sucede es que habrá partidos que a nivel regional tienen un busteo, tienen una potencia increíble, como la CSU, por ejemplo, que es la hermana de la CDU en el Estado Federal de Baviera, y que con estos cambios, por ejemplo, la CSU, pues ya no tendrá tanta repercusión a nivel nacional. Ya no tendrá tantos escaños con esta propuesta que quiere llevar a cabo el gobierno alemán. Además, la propuesta para el Bundestag, también os digo que tiene cositas interesantes, por ejemplo, quiere quitar que sea necesario alcanzar el 5% de los votos para tener representación con escaños en el parlamento alemán. Esto se quiere eliminar. Por tanto, un partido, eso, ya no tendría que alcanzar ese porcentaje mínimo para tener escaños con el segundo voto de los alemanes. Es que, de verdad, es un lío increíble entender esto, sobre todo si de primeras no sabes cómo funciona el sistema alemán. Por eso he intentado resumirlo todo, para que nos quede claro de qué está pasando con esto. Pero bueno, que sepáis que, para cerrar la noticia, por el momento, la CSU y el Die Linke, el partido de la izquierda en Alemania, van a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional Alemán por considerar esta reforma como injusta. Lo que argumentan estos dos partidos es que la reforma no tiene en cuenta las particularidades regionales de un país federal como es Alemania. Y, evidentemente, les acaba perjudicando. Este es el resumen de la noticia, que, de nuevo, tiene más chicha si queréis entrar en detalles de cómo funciona este segundo voto en Alemania, por qué se inflan las listas. Id a leerlo a otro lado, porque si cuento y soy aquí, soy el primero que coge la puerta y se va. Pero bueno, como siempre, cualquier novedad, cualquier actualización sobre este tema o sobre Alemania en general, lo cubriré por aquí. Así que, déjate un rico like, suscríbete al canal y vente a Twitch a verme en directo. ¡Suscríbete al canal!